Con la instalación de grandes escenarios y las zonas VIP como parte de la celebración del desfile de carrozas y gran carnaval se empieza a complicar la circulación vehicular en esta ciudad de La Ceiba por lo que el comité vial tomó algunas decisiones como es la apertura del portón de la primera calle ubicada a la entrada del muelle turístico por donde tendrán que circular tanto buses como carros particulares en el sector de la isla y tuvieron una emergencia y va hacia el Euronduras, Hospital Atlántida, inclusive el Hospital D'Antoni y para no ir a dar la vuelta hasta la CA13 allá por el sector de la Plaza de las Banderas podría tener la opción de agarrar por el San Isidro hacia el norte, el Colegio San Isidro hacia el norte y caer en la calle 1A que es la calle que va perpendicular a lo que es el Paseo Reinaldo Canales esta lo va a llevar hasta el sector de Barro Inglés saliendo por lo que es el centro penal de Barro Inglés ahí estarán abiertos los portones, tendremos vigilancia para que no haya exceso o exceso de los que conducen ahí recordemos que por ahí pasa la parte de la ruta urbana de la ciudad de La Ceiba y todavía el sábado hay bastante carga donde el mayor problema se presenta es en el centro de la ciudad ya que hay varias zonas VIP a ambos lados de lo que es la avenida San Isidro debido a que algunos negocios se opusieron a que estas fueran instaladas frente a ellos totalmente nos causó un embudo pero el problema ahí Rubén que esta gradería que está frente a Chorcen es la que estaba en el Casino Atlántida estaban a la par todos los VIP exactamente y el Casino Atlántida hizo una protesta en San Pedro Sula con los altos ejecutivos de cervecería y prohibió cervecería San Pedro que instaláramos el VIP ahí entonces esta es la zona como que dije de cervecería de la calle 8 a la calle número 10 que es la del Banco del País entonces no tenemos donde meterla y la verdad si nos está causando un impasse pero ya está medida y 24 pies y lo que nosotros necesitamos son 20 pies de anchura para que la carona pague sin ningún tipo de problema con la instalación de todas estas zonas denominadas VIP es un hecho que habrá varios cambios en cuanto a la circulación incluyendo con lo que es la recolección de los desechos sólidos ya suele más angosta lo que es la avenida San Isidro hay más congestionamiento vehicular entonces si se ha cambiado la metodología desde la limpieza en horas de la tarde si se va a hacer en horas de la noche ya cuando la afluencia de vehículos se haya menorizado y eso es el trabajo que estamos haciendo y luego seguimos con la rutina ¿verdad? de todos los días ¿estás listo para este tiempo de que se va a incrementar la basura? efectivamente, tanto estamos listos con el equipo y el personal asignado ¿verdad? usted lo sabe que siempre estamos antes del carnaval durante el carnaval y después del carnaval esto es de lo de no terminar en Cámara Jari Enamorado ¿quiénes informa? Rubén Boni